If this night is not forever, at least we are together, I know I'm not alone, I know I'm not alone, anywhere, whenever, apart we're still together. Otra semana gélida, lamentablemente para mucha gente que se había acostumbrado al veranito, volvieron los fríos. Hoy fue una de las jornadas más frías en lo que va del otoño, todavía no hemos entrado en invierno, con temperaturas que tuvieron como una sensación térmica en zonas suburbanas, alrededor de 2 a 3 grados bajo cero. La semana comenzó con heladas y cielo parcialmente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional había emitido esta madrugada un parte en el que informaba que la jornada de hoy se presentaría como realmente sucedió. Por la mañana con heladas especialmente en áreas suburbanas, cielo despejado, parcialmente nublado, vientos leves y direcciones variables cambiando al sector norte. Mientras que para la tarde noche se presentó cielo parcialmente nublado con vientos leves del sector norte y una temperatura que estuvo entre los 2 y 15 grados. El pronóstico para mañana no va a cambiar mucho, se pronostica cielo parcial algo nublado, vientos leves del sector norte, cambiando a direcciones variables y una temperatura que variará entre los 7 grados en zonas urbanas, pero alrededor de 2 y 3 grados en suburbanas y 17 grados de máxima. El Servicio Meteorológico Nacional prevé además un miércoles con nubosidad variable, vientos leves a moderados del noreste y una temperatura que fluctuará entre los 10 y 18 grados. Mientras que para el jueves el cielo estaría parcialmente nublado a nublado, vientos moderados del sector norte y una temperatura que variará entre los 12 y 19 grados con algunos chubascos aislados. Mientras que para el jueves el cielo estaría parcial en su explo bulunan las nuestras etapas,